Se que me dijiste que tu me llamaste No vi el celular y tu tan cabronaste Es que no me acuerdo si se descargó Si se perdió o que se yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó O no llego o que se yo No me digas lo que yo ya se Si así me conociste tu también Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos Nos amaneció a las 6 No me digas lo que yo ya se Si así me conociste tu también Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos Nos amaneció a las 6 Si tu sigues odiando yo sigo bebiendo Ya tu me conoces Si tu sigues odiando yo sigo bebiendo Ya tu me conoces Ok, a las 5 nos besamos y a las 7 te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas carita yo no se que fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos Venos tomando guaros Se mete entre las venas La música que suena No me digas lo que yo ya se No me digas lo que yo ya se Si así me conociste tu también Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos Nos amaneció a las 6 No me digas lo que yo ya se Si así me conocí a las 6 Si así me conociste tu también Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos Y nos amaneció a las 6 Si tu sigues odiando yo sigo bebiendo Ya tu me conoces Si tu sigues muriendo yo sigo bebiendo Ya tu me conoces Baby escúchame Lo que sea que hice no recuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdones No lo vuelvo a hacer Ya Aunque no es mi culpa Si tú me regañas No hay un hombre que no tenga sus mañas Pero a ti me engañas Te han pasado dos horas Si tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya se Si así me conociste tu también Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos Nos amaneció a las 6 No me digas lo que yo ya se Si así me conociste tu también Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos Nos amaneció a las 6 Si tu sigues odiando yo sigo bebiendo Ya tu me conoces Si tu sigues odiando yo sigo bebiendo Ya tu me conoces Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confundido Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confundido Te conoces Yarece, baby la embarré contigo Y te traje unas flores blancas Para que veas que no hay venganza ni recorre No me veas así con esa cara Mejor dame un abrazo fuerte que mejor Y te dejo aquí este moño negro Para que cuando lo veas recuerdes que ya no estoy Lo siento mucho, pero mucho Porque no me gusta verte triste por nada del mundo Es muy duro que en un día pierdas una persona que te amaba tanto En ti confiaba tanto Lo siento mucho, te verás Porque no vamos a volver a mirar nunca más las estrellas Aunque quieras Ya me entendiste verdad O es que tu hipocresía no te deja Pues se te acaba de morir tu pendeja Ya no sé por qué sigues hablándome Desperdicias tus palabras porque yo ya no estoy No debiste haber pensado antes Cuando dije cuídame mi amor y no te importó Lo siento mucho, lo siento mucho, porque no me gusta verte triste por nada del mundo Es muy duro que en un día pierdas una persona que te amaba tanto Que en ti confiaba tanto, que en ti confiaba mucho, porque como yo te quise a nadie te querrá lo juro Es muy duro que en un día pierdas una persona que te amaba tanto Que en ti confiaba mucho, porque no me gusta mucho, porque no vamos a volver a mirar nunca más las estrellas Aunque quieras Aunque quieras Ya me entendiste verdad O es que tu hipocresía no te deja No te deja No te deja Pues se te acaba de morir tu pendeja Ya se te murió tu pendeja No te deja No te deja No te deja No te deja ¡Nalía! ¡Au! ¡Hey, televisores! ¡Nalía! ¡Nalía! Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche sabía Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin el repentineto Y a veces te comeré, eres que rico es Hagámalo como tú quieras Vamos a repasar la posición Y no, tú vete cubano como se pone Si no distante lo hacemos en la mesa Me garantizo que esta noche pierde la cabeza Vamos a repasar la posición Tú vete cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche sabía Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin el repentineto Uno, dos, tres, vamos México México Como se pone, como se pone Yo también quiero amanecer contigo Cuando estén adentro tengo mi motivo Vamos tratando una y otra Por este momento yo también soñé Yo también quiero amanecer contigo Cuando estén adentro tengo mi motivo Vamos tratando una y otra Por este momento yo también soñé Agárame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, 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 sin arrepentimiento Ataca Sergio Quiero ver este jugado como se pone Yo también quiero amanecer contigo Cuando estén adentro tengo mi motivo Algo que tengo una y otra Para este momento yo también soñé Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esta noche Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Amor Quiero llenarte de mis cosas y rozarte mil colores Quiero darte las cuestiones que solo te hablen de amores Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro que eres en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Lío Entonces dice que me quieres Y dice que me adoras Y que entre todos los hombres Soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Un corazoncito por cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mil colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amor Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro quedar en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Baby Ah, muero por tenerte aquí Amor, amor Amor, amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero porque no estoy aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, y no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, y yo de ti Y no de mí, y no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Y caí perdida sin conocer, que al sentir eso, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar, si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me pedí, apenas te vi, siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que a esta mujer, siempre la hiciste Inmensa mente triste Hoy que no puedo más, sin decidir a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Y hoy me pedí, apenas te vi, siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre, porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Y hoy me cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que a esa mujer, siempre la hiciste Inmensa mente triste Ahora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven, ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba ¿Cómo era estar sola? Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has sido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me mueven esos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba Como era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has sido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? No me enseñaste no No me enseñaste no No me enseñaste no ¿Cómo lo hago sin ti? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? ¿Y qué le digo yo a este corazón? ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has sido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? ¿Y cómo olvidarte si nunca perdí? ¿Qué te crea más? Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame Oh, déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras porque caño Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame Oh, déjame No te espiré Ni te espío Ni te quito libertad No te espiré No te espiré No te espiré No te espiré No te espcida Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoche y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Ay, ay, ye, 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 ye Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepan lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin afrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Oh, ay, 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 oh Oh, oh. Ay, ay, yeah, 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 yeah. De tu boca, como si fueran gotas de rocío. Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra Hacer locuras con los sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepa lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mi me importa un bledo Que más me da Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Que a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Que a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Tal vez la culpa es mía Por no seguir la norma Es demasiado tarde Para cambiarlo ahora Me mantendré Firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí Yo soy así ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré No cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Ah, wow No hay que saber Nunca주�mo EL tiempo que he pasado Sin tus maestros no deben existir Solo de ti tú devuelvas Para volver a vivir Oh, oh Y es que sin ti No encuentro una manera de la explicación Vivir así Hablando de tristeza Hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, ni duelen los segundos si no es tan como Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Yo sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que he mentido es muy difícil que hoy creas en mí Quien no se ha equivocado y por error ha herido un corazón Pues que tiene la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Ay, perdón, fallé y no fue esa mi intención Con las noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Tu infiel lentamente me consumo el dolor Que me falta un rayo si te miento arrepentido en mi interior Es la magia de tu cuerpo El perfume de tu aliento Es el fuego de coqueta que me tiene prisionera Que me viene la luz de tu encanto No es la llama que me va quemando Es la piel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Tiene luz en tu mirada Si me recuerdo de tu risa Que se cuelga en mi ventana Eres sueño De mi hermoso, de mi hermosa, de mi hermosa De mi hermosa, de mi hermosa, de mi hermosa De mi hermosa, de mi hermosa De mi hermosa, de mi hermosa Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena No llevo a orarse estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Sueño de mi primavera Y con tus besos Tu me acuerda y siempre se arda Que se entiende con mi tristeza Y debo en el fin la cana Pisionera De tu amor y algo larga De tus besos, sus caricias Que se encuentran en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena No llevo a orarse estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Eres piel morena Sueño de mi primavera Y con tus besos Tu me acuerda y siempre se haga Que se entiende con mi tristeza Y debo en el fin la cana Prisionera Prisionera De tu amor y algo larga De tus besos, sus caricias Que se encuentran en el alma Eres piel morena Y de tu amor y algo lenta Es la magia de tu cuerpo, nuestro perfume de tu aliento Es el fuego de tu ojera, que me tiene prisionera ¡Ay caramba! Es la magia de tu cuerpo, nuestro perfume de tu aliento Es el fuego de tu ojera, que me tiene prisionera Eres dulce pensamiento, eres con la mis regales Eres miel de mis canales Con tus besos, nunca nunca ni en la estriaga Es mi miedo, mi tristeza, y la duele a mi la caña Y se unirá, de color en la alburada De sus dedos, sus cariñas, que se quedan en el alma Eres miel moleca Canto de pasión y arena Eres miel moleca Locio bajo de las estrellas Eres miel moleca Playa, sol y panera Eres miel moleca Sueño de mi primavera Eres miel moleca Por mi solo a tu lado soy feliz Eres miel moleca Tengo dancas todas pa' mí Eres miel moleca Por mi no es tu querida lentamente Eres miel moleca No me tienes prisionera Tengo dancas todas pa' mí Amo que me digas Esto sin es la visión de toda tu incumbencia Doy mi alma Doy mi cuerpo Doy mis huesos Te entrego todas las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada La de blu Es la que amas Por lo que eres de debilidad Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la María Por lo que eres de debilidad Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la María Por lo que eres de debilidad Juro que amo todas tus creencias Aunque pruebe mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí Cuando te vi Entre todo lo que amo No hago nada Más que ti Doy mi alma Doy mi cuerpo Doy mis huesos Te entrego todas las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada La de blu Es la que amas Por lo que eres de debilidad Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la María Por lo que eres de debilidad Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la María Por lo que eres de debilidad Por lo que eres de debilidad Por lo que eres de debilidad Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la María Por lo que eres de debilidad 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 ¿De dónde ir sin dirección? ¿Cómo llegar sin la pasión? Perdí mis sueños, ¿en qué momento me rendí? Perdí la fe, ¿por qué vivir todo este tiempo? Yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí ¿De qué sirve el amor si te tienes que ir? No sé cómo regresar a lo que era antes de que tú llegaras ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Con tu mirada, con tu mirada No sé cuál es la solución para sanar mi corazón Tal vez el tiempo Sentir las ganas de vivir Para poder reconstruir Lo que has deshecho Yo tan cerca de ti Tú tan lejos de aquí ¿De qué sirve el amor si te tienes que ir? No sé cómo regresar A lo que era antes de que tú llegaras ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Con tu mirada Con tu mirada Que ahora es un silencio cuando antes me hablaba Con tu mirada Que antes era fuego y ahora ya no es nada ¿Cómo regresar a lo que yo era antes de que tú llegaras? ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Con tu mirada Con tu mirada Con tu mirada Con tu mirada Nunca hubo nadie igual a ti Que despertara en mí tanta sensación de amar Besar tu boca es como quiero comenzar Dejemos que esta noche pongan su velocidad No te preocupes si no llega la mañana Y no despiertes entre violines y trompetas Quizás fuimos a la que el fracasó poeta Cansada de esa rana Y ninguna con sorpresa Y como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Mira como tú no hay Como tú no hay dos Como tú no hay dos Come on, come on Come on, come on Como tú no hay dos Como tú no hay dos Mira como tú no hay Como tú no hay dos Como tú no hay dos Come on, come on Come on, come on Monta Con todo tu equipaje No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje Así que monta Con todo tu equipaje Y pongan vino y comida en esta mesa Porque ese reino ya tiene su princesa Tato busca un castillo a tu preciosa ama Que será el lecho donde voy a ser amada En él no habrá oro, riqueza ni fama Pero si estará mi D'Artagnan que mataría por mí con su espada Tres mosqueteros a mi disposición Un sastre que sería yo la moza de su confección Cinco viñedos, barriles de cerveza para tu linda princesa Y una botella de ron Almohada de algodón para dormir la siesta No te molestes si me ves que estoy despierta Yo esperaré el momento que todos se acuestan Si será el motivo para comenzar la fiesta Y como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Mira como tú no hay Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como un, como un, como un, como un, como un Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Mira como tú no hay Como tú no hay dos Como tú no hay dos Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí y yo para ti El destino me lo ha dicho y la luna también testigo Que esa letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y me aburro como ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo Cuando el amor te atrapa, tú vuelas Mi familia me lo ha dicho y la luna también testigo El Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Yo te quiero a ti, solo a ti Solo a ti, como nadie más te quiere Sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti El destino me lo ha dicho y la luna también testigo Que esa letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo Cuando el amor te atrapa tu vela Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto El Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Hey yeah Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer No quieras esconderte la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Vuelveme a querer Aunque dan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer Vuelveme a querer Entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer Si lloro no es por culpa Si lloro no es por culpa Es por amor Estoy ciego pero ya lo puedo ver Que amar nunca se rima con dolor Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Aunque dan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer Entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer Entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer No quieras esconderte a la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Deja de durar Pero siempre Es una frase Como una luz Aunque suena muy diferente Entiende Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive Con el frío En el alma Cómo le hago Sin ti Sin ti Dicen que el tiempo Cura todo Pero cien años Son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes Por el mundo Por el mundo Tú vendrás Porque no sabes Si eres feliz Sin mí Vuelveme a querer No me lastimes Cómo debo hacer Para romper este silencio De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive Con el frío En el alma Cómo le hago Sin ti Sin ti La noche huele a ausencia La casa está muy fría Un mal presentimiento Me dobla Me dobla las rodillas Te busco en el espacio De mi angustiada prisa Y solo encuentro rasgos De tu indudable huida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti Por cada esquina? Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Te mando con tu foto Y la melancolía Después de largas horas Por fin se asoma el día Pero mi fe se pierde Buscando mi agonía Una señal más clara Para entender la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti por cada esquina? Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Si me llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Se te olvidó llevarme No te olvidó llevarme Corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.